En este vídeo vamos a calcular la directividad y la resistencia de radiación de un dipolo elemental. Comenzaremos calculando la directividad del dipolo elemental a partir de conocer su diagrama de radiación. Posteriormente, partiendo de la densidad de potencia radiada, calcularemos la potencia total radiada por el dipolo y de ella la resistencia de radiación. Estos resultados los generalizaremos para dipolo de cualquier orientación. Sabemos que el vector de radiación de un dipolo elemental vertical orientado según el eje Z es I por H por el unitario Z. Sabemos también calcular su potencial vector A o el campo eléctrico radiado que toma la expresión mostrada en la pantalla. A partir del campo eléctrico también sabemos calcular la densidad de potencia radiada de la antena o el diagrama de radiación que para el dipolo vertical toma la expresión seno cuadrado. Lo siguiente que podemos calcular es la directividad de la antena, la capacidad que tiene esta antena de concentrar la radiación. En el tema 1 vimos dos expresiones de la directividad. Una que era a partir de la cual hicimos la definición, que era esta que veis aquí arriba. Y esta es adecuada cuando disponemos de la potencia radiada. O, teniendo en cuenta que la potencia radiada depende de la corriente y de la resistencia a radiación, pues si tuviéramos también la corriente y la resistencia a radiación, esta es una expresión que nos sería útil. Otras veces utilizaremos esta otra definición de aquí, que requiere conocer el diagrama de radiación normalizado T, que ya lo conocemos, lo acabamos de calcular, y además que sea fácilmente integrable para poder resolver fácilmente esta integral que veis aquí. Bien, en nuestro caso, si sustituimos aquí la expresión del diagrama de radiación normalizado, obtenemos esta expresión de aquí. Como el diagrama es seno cuadrado, pues aquí nos aparece un seno al cubo. La integral en phi, al no haber variación con phi, se convierte en un 2pi, que simplifica el 4pi de arriba a un 2. Y la integral del seno al cubo es una integral muy sencilla de resolver y que nos da una directividad de 1,5. Es decir, el dipolo elemental tiene una directividad de 1,5, pues que es un poco más que una antena isotropa que tiene una directividad de 1. Otro parámetro que podemos calcular es la potencia radiada, que se obtiene a partir de conocer la densidad de potencia radiada para cualquier dirección del espacio e integrarla en una esfera de radio constante. Bien, sustituimos la densidad de potencia radiada, que era esta expresión de aquí. El diferencial de superficie en coordenadas esféricas, tenéis aquí la expresión, también lo sustituyo. Y al final, lo que obtengo tras una serie de pasos es que llego a la integral del seno al cubo, que antes he resuelto ya, y me da este resultado final para la potencia radiada. La potencia radiada por un dipolo elemental depende del cuadrado del módulo de la corriente, pues cuanto mayor corriente, más potencia radiada, y del tamaño del dipolo, h, al cuadrado, pero el tamaño en función de la longitud de onda. Cuanto mayor sea el tamaño respecto a la longitud de onda, o cuanto más pequeña sea la longitud de onda respecto al tamaño, mayor será la potencia radiada. Pasamos a calcular ahora la resistencia de radiación, que recordar que era una resistencia virtual que modela la potencia que radia una antena. Es decir, la potencia que consume una cierta resistencia, cuando por ella circula una cierta corriente, es igual que la potencia que radia una antena por la que circula la misma corriente. Bien, la potencia consumida en una resistencia es la expresión que veis aquí, con el recuadro de color azul, y la potencia radiada que acabo de calcular, la corriente que aparece aquí, y aparece también la expresión de la potencia radiada, al pasar el 1 medio y el módulo de la corriente al cuadrado al otro lado, se despeja el valor de la resistencia de radiación que tiene esta expresión de aquí. Donde lo más importante es que os quedéis con la idea de que la resistencia de radiación depende del cuadrado del tamaño del dipolo medido en longitud de onda. De forma que, por ejemplo, aquí tenéis un caso para un hilo que mida un metro, un hilo, que puede ser un dipolo, puede ser un cable que tengamos en un esquema, en un circuito, en un sistema de comunicaciones, depende de la frecuencia por la que circule una señal por ese cable, la longitud de onda cambiará, para 3 MHz será 100 metros, o para 30 MHz es 10 metros, y ese mismo metro tendrá diferente resistencia de radiación. De forma que, cuanto más alta sea la frecuencia, la resistencia será mayor, y por lo tanto la potencia radiada será mayor. Y ese cable, que inicialmente estaba pensado para transmitir la señal de un lado a otro de un circuito, se puede convertir en una antena, y está radiando de forma no deseada una cierta potencia. Esto a medida que aumenta la frecuencia, comienza a ser un mayor problema. Para finalizar este vídeo, concluiremos que, para cualquier dipolo elemental, su directividad tomará el valor de 1,5 en unidades lineales, que corresponde a 1,75 en unidades logarítmicas. Por otro lado, la potencia de radiación tomará la expresión mostrada en la pantalla, en la que vemos que será proporcional al cuadrado del módulo de la corriente, y al cuadrado del tamaño del dipolo H metido en longitudes de onda. En cuanto a la resistencia de radiación, vemos que también se mantiene esa relación, que es proporcional al cuadrado del tamaño H del dipolo, metido en longitudes de onda.